Bien, ya estamos de regreso y vamos a seguir profundizando en lo que en estos días se ha tomado la agenda, la propuesta de pacto fiscal hecha por el gobierno. Parte de la oposición ha asegurado estar abierta al diálogo y a eventualmente llegar a acuerdos sobre las medidas contempladas en el pacto fiscal, el cual fue presentado esta semana, como decíamos, por el gobierno. Esto, sin embargo, bajo ciertas condiciones. Vamos a entrar en detalle, vamos a profundizar junto a la diputada Joana Pérez del Movimiento Demócratas. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida, diputada. Buenos días. ¿Cómo está, Carla? Es Partido Demócrata. Bueno, Partido Demócrata, perdón. Ya somos un partido, pero gracias. A ver, partamos por la disposición que tienen ustedes. Ya leía declaraciones donde dicen que están dispuestos eventualmente a aprobar, no sé, algunos de los aspectos o todos los aspectos veremos en la discusión de este pacto fiscal que propone el gobierno. ¿Les parece un buen pacto fiscal el que está proponiendo el gobierno? Bueno, Carla, siempre se puede mejorar. Siempre, y para eso es la discusión parlamentaria que se pueda dar, pero como propuesta de que hablemos ya y pasemos a hablar no solo de carga tributaria, sino de crecimiento, reactivación, de eliminar burocratización en ciertos aspectos de trámites medioambientales u otros, pero siempre muy claro decir que aquí nosotros valoramos el trabajo que se ha hecho, vamos a estar disponibles, pero no puede haber pacto fiscal si no hay un pacto por la transparencia, la prioridad y el respaldo del resguardo de los recursos públicos, porque la gente no entendería que como actores políticos nosotros estemos disponibles y no queramos hoy día tener claridad de lo que se da con tanto despilfarro, con tanta irregularidad, con posiblemente fraude al fisco y estamos pidiendo más recursos. Eso no lo entiende ninguna persona en el país y, por lo tanto, no estamos disponibles si el gobierno no ordena primero a sus equipos, no clarifica todo lo que hay, no hace funcionar todas las instituciones, nosotros del Congreso estamos funcionando, tuvimos al Contralor, presentó ocho propuestas mínimas, ese es el piso mínimo que el Contralor Nacional propuso y nosotros hemos dicho este es el piso mínimo para seguir trabajando y conversar de la mano, en pacto y en pensiones. Ya, entonces esto estaría sujeto a que el gobierno tenga una buena agenda de probidad, de transparencia, de control de gasto, que es un poco lo que le entiendo, porque el pacto fiscal que fue presentado por el gobierno en sus grandes lineamientos, que dan todos los detalles, también propone, no sé, robustecer el servicio de impuestos internos, también darle más facultades a la Contraloría, pero ustedes quieren una agenda robusta, yo no sé si eso tiene que pasar primero y es una condición para luego avanzar en lo estrictamente económico. No, Carla, mire, cuando nosotros rechazamos, y fueron los cuatro parlamentarios demócratas, rechazamos la reforma tributaria, ¿ya? Y lo hicimos porque creíamos que era necesario no solo que se diera una carga tributaria a la clase media, a las pymes, y acompañados con las pymes, ¿cierto? Lo trabajamos y nos sentamos al otro día con el ministro a decirle, mire, la reactivación, el crecimiento, el empleo, y ojo, nosotros dijimos anticipadamente que teníamos que poner el foco en la pertinencia al gasto público y que ese gasto público también tenía que tener un objetivo, reactivar, generar empleo, o sea, y justo surge después en la conversación todo esto que se ha conocido, lamentablemente, donde se ha agravado en este gobierno porque se han alivianado los controles, se permitieron transferencias a privados sin ningún tipo de control y hemos conocido el caso Fundaciones con Democracia Viva y otras más en cada una de las regiones del país y tenemos muchas investigaciones abiertas. Es por eso que si bien el gobierno ya venía considerando en este nuevo pacto fiscal muchas medidas no son suficientes y hay que mejorarlas, ¿ya? Y hemos dicho, por ejemplo, estas ocho medidas que, ojo, que son medidas que el propio Ministerio de Hacienda a través de DIPRES debería hacer como instructivos para las transferencias a estos organismos, que no los hay, ¿ya? Entonces, ¿qué no lo liviano? Cada gobierno regional hace lo que quiere, se presentan boletas de garantía a los que quieren, los que no, en muchos casos no. Entonces, eso tiene que parar y para eso no basta solo el Congreso, nosotros estamos tramitando cuatro iniciativas de ley, dos son de demócrata y quiero decir que ahí el gobierno tiene que tomar una agenda. Imagínense que lo único que piden contra el orden en una de esas ocho medidas es que se exijan boletas de garantías en cualquier transferencia privada, algo mínimo. Y el gobierno no lo ha dicho con claridad y tiene que ser capaz de decir, de tal fecha a tal fecha se exigen boletas de garantía, por ejemplo. No pagaré, no cosas básicas. Entonces, si nosotros nos vamos a las letras chicas, nosotros también queremos que esas letras chicas queden muy claras y establecidas en rayar la cancha. ¿Cómo entiende usted? ¿Estamos disponibles? Sí. Todas las mesas. Nosotros no somos parte de la derecha que se baja, que se sube de la mesa, que no está. En seguridad estuvimos. Y estamos concurriendo con todos nuestros votos y propuestas, porque Demócratas tiene propuestas, la senadora Rincón, el senador María Walker y los cuatro diputados tenemos propuestas. Diputada, pero queremos que también el gobierno esté abierto. Sí. Antes de preguntarle por esas propuestas y por el tema político, con estos condicionamientos que vienen de otros partidos, específicamente de la UDI, ¿cómo entiende usted que el gobierno todavía no dé esas instrucciones? Usted me dice que esto sería un instructivo, que ni siquiera depende de un proyecto de ley, habrá otras cosas que se profundicen a través de un proyecto de ley, pero ¿por qué, si es que el propio presidente ha calificado algunos de los actos que hemos conocido como corrupción, incluso antes de que la justicia lo haga, también lo ha hecho el ministro de Justicia, ¿por qué el gobierno no ha instruido mayores estándares para evitar que vuelva a suceder algo así? Yo veo, Carla, a un gobierno paralizado, paralizado y que no sabe cómo responder, porque el corazón del gobierno que era a pro dignidad es el que está totalmente metido con los pies en estas materias y teniendo que dar explicaciones, ya se han tenido que ir al menos ocho autoridades regionales, subsecretarios, ¿cierto? Entonces, creo que el gobierno, este cuenta votas, que también lo dicen parlamentarios oficialistas, pero también que están en contra, como Fidel Espinosa y otros, ¿hasta cuándo? Y queremos que se conozca todo, pero lamentablemente esto es mucho más profundo. Entonces, por un lado, el gobierno tiene que separar y sacudirse, presentar querellas. Yo se lo he dicho al ministro de Vivienda, tiene que hacerlo. Y se lo he dicho al gobernador de mi región, qué bueno que lo hizo hoy día. Y decir, porque en el fondo también uno tiene que decir, bueno, ¿cómo seguimos adelante? ¿Con qué autoridades se van a poner al lado de no obstaculizar, de facilitar y de ayudar a que vamos viendo la luz en estas materias? Porque de lo contrario, este año va a ser muerto y no va a haber ningún acuerdo mientras no se pueda tener claridad que el gobierno, este gobierno del presidente Boris, que hablaba de la superioridad hacia las cosas distintas, que reclamó con los 30 años de una manera muy abusiva en el discurso, pero también en la acción, hoy día uno espera una forma distinta también que sepan capaz de reaccionar. Serán jóvenes, necesitarán capacitación, como dijo el ministro Cordero, pero lo importante es que también, yo espero que el socialismo democrático, que ha ido reforzando este gobierno, también sepan causar este trabajo que esperamos todos por el bien del país, se le queda más de dos años este gobierno. En seguridad, reactivación económica, en tema de pensión, estamos disponibles, pero queremos ver un gobierno que también sea capaz de empatizar con los enojos de la población, con las rabias, las molestias, los dolores. Y eso, al momento, no lo hemos visto con claridad. Dentro de los hechos que, en el fondo, el gobierno, o de las señales que el gobierno podría dar para no estar paralizado, usted me dice, bueno, esta agenda de probidad con las instrucciones que permitan, en lo pronto, digamos, y en lo urgente, que esto no se repita, pero desde la UDI y desde otros sectores también, ya le piden al gobierno lisa y llenamente que saque al ministro Jackson. ¿Ustedes, desde demócratas, están en esa misma línea? ¿Ustedes les parece que el presidente tiene que pedirle la renuncia al ministro Giorgio Jackson? Nosotros hemos planteado que es muy positivo que los ministros, que están, cierto, obstaculizando un trabajo y que, en el fondo, están desviando, como se hacía años anteriores, que yo también reconozco la altura y estatura de anteriores políticos o ministros, renunciaban y dan un paso al costado, más allá que sean amigos. Porque, en el fondo, se pone el foco del robo de los computadores, de la democracia viva, de todo, y los temas sociales. Ojo, el ministro tiene los temas de discapacidad, tiene los temas de pobreza, tiene los temas relevantes en materia de ordenar, cierto, la agenda social, y no lo está haciendo porque tiene que dar respuesta, porque está expuesto a que le presenten una acusación constitucional de nuevo, y ya pasó cuando estuvo en CEPRES. Entonces, consideremos que no es el personaje más querido para llevar a cabo todo un trabajo importante que se le ha encomendado. Perdón, diputada, pero es que ahí usted utiliza el concepto querido, y claramente no es querido el ministro Jackson, o sea, genera harto anticuerpo, y lo hemos visto incluso antes de toda esta situación, cuando era ministro de la CEPRES, siempre se acusó de una mala comunicación. Pero una cosa es que alguien sea, por ser poco querido, y porque no le cae bien, o no tiene el cariño, o no sé, no genera vínculos realmente con los distintos parlamentarios, y otra cosa es que tenga que salir por estar involucrado en algún delito, y entiendo que la postura del gobierno es esa, que el ministro Jackson directamente no está involucrado, por lo menos hasta ahora, en ninguno de los hechos que están en el debate público, o usted cree que sí, que está directamente involucrado. Pero Carla, si lo que pasa es que el ministro Jackson era el que hablaba de estatura moral, de estándar ético, entonces eso es lo que uno dice, bueno, por estatura, estándar, ético y todo, debería él dar un paso al costado, porque efectivamente... Eso sería como el nombre de su partido, eso usted, haciéndose cargo de la... Él es parte de su equipo, ¿cierto?, del equipo político, del partido que estaba más involucrado, y que además era el corazón del gobierno, entonces creo que para que vaya bien al propio gobierno y al país, creo que destrabaría mucho. Ahora, lo que yo quiero decir es que nosotros también somos claros y no condicionamos la salida porque entendemos que es una atribución del presidente. Y si el presidente quiere seguir desangrando, ¿cierto?, todo un trabajo que es importante hacer justamente por dar respuesta por otro, poner la cara por otro, bueno, esa es una atribución y tendrá que pagar los costos políticos el propio presidente y el gobierno. ¿Usted votó a favor de esa...? Nosotros no condicionamos, como otros partidos que dicen, miren, nos bajamos a la mesa. Sí, la UDI dice, no hablamos con el gobierno hasta que no se vaya al ministro Jackson. Ahora, usted votó a favor de esta resolución que fue impulsada ayer en el Parlamento por republicanos, que le piden al presidente que evalúe el sacar de su cargo al ministro Jackson, y que fue aprobado incluso con algunas fotos oficialistas, uno por error, pero unos poquitos más que sorprendieron el día de ayer. Así es, yo me actúe por lo mismo, porque no creo que... Ojo, yo estoy muy molesta con esto de la barra brava que se lleva desde republicanos, desde la UDI, desde la izquierda, porque al final desviene el foco y parece ya casi un show el espacio que se da en estas resoluciones a propósito de una u otra materia que dividen al país, y parece que a muchos, y al propio gobierno parece que le acomoda esta polarización en la extrema derecha, que al final, cierto, uno tiene que bailar al ritmo de los extremos. Nosotros somos un partido centro, estamos dispuestos al diálogo y al trabajo serio, y quien quiera avanzar, nosotros vamos a acompañar a aquellos. Mire, solo le voy a dar un ejemplo, yo le presento a Lota. Lota tiene un déficit en educación tremendo, más de 6.000 millones de pesos. Yo le pedí al ministro de Educación, hoy día tenemos tres personas en huelga de hambre. Usted entenderá que con todos los problemas que tiene el país y mi distrito en particular, y el gobierno no se hace cargo oportunamente de estos temas, también uno dice, bueno, estamos disponibles para el diálogo, para no siempre quizás estar criticando, porque entregamos propuestas, pero también yo espero que se resuelvan los problemas locales y territoriales, y eso, por eso lo decía, el gobierno está paralizado en los temas nacionales, pero seguimos teniendo problemas, inseguridad, la migración, los temas locales, y creo que ahí al gobierno le faltan muchas, muchas más calles. Ya, volviendo puntualmente al pacto fiscal, usted me recordaba, o le recordaba a nuestra audiencia, que los diputados del Partido Demócratas habían votado en contra de la reforma tributaria, que fracasó finalmente en su idea de legislar, o sea, ni siquiera se entró al detalle a debatir a principio de año, y ahora me dice que si hay disposición para este pacto fiscal, ¿ve que hay un espíritu distinto? ¿Lo evalúan mejor que lo que fue esa reforma tributaria en su momento? Totalmente, Carla. Yo creo que el ministro de Hacienda ha tenido una apertura, primero, porque con nosotros vino a hablar el día antes que se votaba, o el mismo día que se votaba esta reforma. Nosotros hemos tenido una mesa de trabajo, hemos concurrido ahí, estamos apoyando a las pymes, si bien las pymes también no valoran el total, porque creo que ella espera seguir construyendo, y ha sido un poco más crítica, pese a que estuvieron ahí, creo que el poner el foco en el crecimiento ya es un avance, creo que el poner el foco en que el Estado sea mucho más productivo, y que en el fondo también funcione mejor, porque el Estado nuestro es muy poco eficiente, yo creo que eso el ministro tiene que hacer, poner el foco en la evasión, en la ilusión, en la informalidad, que eso le está haciendo tan mal. Yo le decía al ministro, ministro, aquí estamos pagando doble, porque con una persona informal usted no recibe, pero además hay que entregarle bonos y apoyo. Entonces, tenemos que ir a enfrentar la informalidad, pero para eso hay que hacerlo con medidas creativas, de manera que la persona que hoy día está formal y que ha resistido tantos embates, una pandemia, un estallido social, los problemas de falta de reactivación económica, apoyo, tiene que usted darle un apoyo, un incentivo. Por eso nosotros planteamos la ruta PYME, y el ministro recogió aquello, o sea, una persona que se haga un acompañamiento y eso lo valoramos. Pero luego, la letra chica, tenemos que ir a ver, porque efectivamente se habla de un monotributo, nos parece bien, son dos años iniciales, después hasta cuatro años, pero yo creo que esos detalles tenemos que irlos viendo con los gremios, con las PYME, de manera que también sientan que les van beneficiando, les va a beneficiar. Así que yo creo que hay varias cosas positivas, sin perjuicio de muchas que se van a tener que mejorar. Ya, no, esto va a ser una construcción, y además con un cronograma distinto, ¿no? Se dice que para este año se dejarían, por ejemplo, esas materias relativas a controlar la evasión y la ilusión en materia de impuestos, que si eso se controlara permitiría tener una recaudación, porque esos son dineros que finalmente no llegan al fisco, y que ya lo que es propiamente tema impuestos, el impuesto a la renta, quedaría para marzo del próximo año. Eso sí, desde la oposición, y ahí le quiero preguntar como diputada, advertían, algunos lo ven como una excusa, otros lo ven como algo que tiene que ser analizado, que podría haber una inconstitucionalidad al momento de plantear reponer materias que tengan que ver con ilusión o evasión en el Parlamento, y en este caso en la Cámara de Diputados, que es por donde tendrían que ingresar estos temas, porque no ha pasado un año desde la presentación de la reforma tributaria que sabemos fue rechazada. ¿Usted ve ese riesgo de inconstitucionalidad? Yo no lo veo porque creo que tampoco se abordaba de buena manera o tan desfondo en la propuesta inicial. Por lo tanto, muchas cosas pueden abordarse en la tributaria o tomarse, por ejemplo, por otras vías, por otros proyectos inclusive. Imagínense que volviendo al tema de los controles, yo le pedí un informe a la biblioteca del Congreso, hay 25 leyes distintas, algunas en ejecución, en camino para el tema de prioridad y transparencia. O sea, también ese es un tema que nosotros tenemos que ver en algún minuto. Se trabaja muy de manera disuelta, por así decir, con los temas legales. Yo presidí la Comisión del Crimen Organizado y créanme que la internación de armas, de temas que hoy día son ilegales y que se venden en un mercado negro o incluso mercancías que se venden en las calles, nos falta un tremendo trabajo con aduanas. Sí, en el fondo, yo le pedí al ministro, ministro, por favor, hagámosme la culpa. Si ustedes, como Ministerio del Interior, no son capaces de administrar de buena manera, pasemos al nuevo Ministerio de Seguridad, ¿ya? Y no les gusta, pero bueno, pero hay que poner el foco donde duele, donde el tema es complejo hoy día. Todo lo que hemos conocido de la corrupción en estos organismos, ¿cierto? Un trabajo de las policías, que en el fondo vaya a abocarse mucho más de fondo en estos temas que son ilegales, acompañan los temas de inseguridad hoy día. O sea, poner una reforma también en esas materias que conversen estos es muy necesario. Entonces, yo creo que además no hay temas que son inconstitucionales y se pueden ver en otros trabajos que llevamos en el nuevo Ministerio y en otras materias tributarias también que ya están tramitándose en la Cámara. Ya, para ir finalizando. Bueno, en el Parlamento, reforma el tema de ley de rentas regionales, ahí tenemos otro instrumento que el gobierno lo incorporó aparte. Pero yo creo que ahí también se pueden buscar incentivos tributarios vinculados a las regiones. Para ir finalizando, y respecto del tema de los impuestos, aquí el gobierno terminó renunciando lo que se rotuló como el impuesto a los súper ricos, que pretendía agravar el patrimonio de aquellas personas que tenían de un monto para arriba, que entiendo que eran como desde 5 millones de dólares para arriba. Realmente era la parte más privilegiada probablemente de la sociedad. Ahora se pasa a un esquema donde se van a revisar de otra manera los impuestos, con el impuesto a la renta y eventualmente se van a subir impuestos. ¿Ustedes ahí tienen alguna condición, alguna regla? Algunos al principio se alertaron y decían que quienes hoy día están exentos permanezcan exentos. Eso el gobierno lo ha dicho. Otros temen que aquí se pueda perjudicar a la clase media. Estaba leyendo que el ministro Marcel propone por ejemplo algunos impuestos a la importación pero con montos súper bajos. Entonces ahí hay gente que salta y dice bueno, cuando yo compre algo afuera me van a hacer pagar un impuesto. ¿Qué condición o idea o lineamiento tienen en materia de impuestos? Ustedes desde... Nosotros tuvimos dos reparos en su minuto cuando el ministro hablaba de la clase media. Uno dice, bueno, ¿quién es la clase media? Porque una persona, si usted le va a ir a poner muchos más tributos, tiene que pagar también la educación, la salud, paga todo y no tiene ayuda de nada. Entonces depende de los tramos. Uno dice, mira, tengamos ojo acá porque estamos castigando a un matrimonio, ¿cierto? Que con esfuerzo, con meritocracia, salió adelante y hoy día le estamos cargando todo en materia también de vivienda. O sea, yo creo que ahí nosotros somos muy cuidadosos porque vamos y estamos defendiendo a la clase media y a las pymes. Y todo lo que sea la gran empresa está bien que pague, pero ojo, hay que tener cuidado también porque nosotros cuando grabamos los altos patrimonios, muchos se van. Si el puerto lo súper rico fue como casi un poco de slogan, ¿ya? Es un proyecto que levantó la diputada Camila Vallejo en ese minuto y nosotros después de un estallido social y uno también tiene que hacer un mea culpa y nosotros también lo hemos hecho junto al senador Matías Huocca y otros porque efectivamente también con esta ola de decir, mira, los privilegios y creo que efectivamente nosotros vamos a poner foco como lo hicimos en el proyecto que sacamos justamente por los abusos, ¿cierto? Por la colusión y donde hasta las empresas fueron al TCPE, nosotros dimos una pelea, pero otro es buscar, ¿cierto? ¿Quién de la gran empresa del que tiene mucho más pueda pagar más, pero no castigando a la clase media? Yo creo que ahí tenemos que ver esa letra chica del gobierno que a la clase media la vamos a defender y a las pymes también. Bien, pues nos vamos a quedar atentos ahí al detalle, ¿no? A cómo se vaya dando también al desarrollo de la discusión legislativa en cada una de las materias que vaya proponiendo el gobierno. Le queremos agradecer diputada Joana Pérez por habernos acompañado esta mañana. Que le vaya bien, que tenga un buen día. Muchas gracias Carla, que esté muy bien. Nos vemos.